El nacionalismo, esa fuerza que se oponía al mapa diseñado en el Congreso de Viena, también va a actuar en Italia. También, igual que en Alemania, se había desarrollado un fuerte sentimiento de nación de tipo cultural, de tipo gerderiano, en torno fundamentalmente a la lengua italiana. Analicemos cuál es la situación de partida del nacionalismo italiano tras el Congreso de Viena. Lo que hoy conocemos como Italia estaba dividido, tras el Congreso de Viena, en siete entidades estatales. La primera que vamos a ver, y la que va a ser más importante desde el punto de vista de la unificación italiana, a la que, por cierto, ya se conoce también como Risorgimento, es el nombre en la historiografía italiana. Decíamos que el principal de estos estados, lo vemos aquí en verde claro, es el reino de Piamonte y Cerdeña, en el que gobernaba la Casa de Saboya. Este reino ha sido engrandecido durante el Congreso de Viena, precisamente para actuar como estado tapón, frente a la influencia, frente a la posible expansión francesa. También, en la zona norte, tenemos el Reino Lombardo-Veneto, que es provincia, que es parte del Imperio Austriaco. Esto es territorio gestionado directamente por los austriacos. En el centro de Italia, tenemos por un lado, los ducados, de Parma, Módena y Toscana. En los ducados, eran teóricamente independientes, aunque dependían, al final, del Imperio Austriaco. Era una zona de influencia del Imperio Austriaco. También, en el centro, vemos aquí en verde oscuro, están los estados pontificios, o estados de la Iglesia. Estos territorios dependían directamente del Papa de Roma. Es decir, era un estado, un país, en el cual su rey era el Papa. Eran territorios de la Iglesia Católica, del Papa. Y en el sur, tenemos el reino de las dos Sicilias. Las dos Sicilias son Nápoles y la isla de Sicilia. Esas son las entidades estatales en las que estaba dividida la península italiana en 1815. Como tal, toda la península italiana quedaba bajo zona de influencia de Austria. Cualquier problema que pudiera haber en esta zona, lo tendría que resolver Austria, que controlaba directamente el norte, indirectamente el centro, y luego, tanto la Iglesia como el reino de Nápoles, dos Sicilias, pues sabían que, en caso de problemas, siempre podrían acudir a Austria. Analizaremos ahora cuáles son los proyectos, cuáles son las ideas, para poner en marcha la creación de este Estado-Nación Italiano. El primer proyecto que vamos a analizar es el proyecto de Gran Nación. Estamos aquí hablando de la idea, está en hacer una revolución, un movimiento revolucionario, que derribe los Estados existentes, los siete Estados existentes, y cree en su lugar un solo Estado, unificado, pero atención, que ya sea un Estado liberal y democrático, con sufragio universal. El gran adaliz de esta idea es una de las principales figuras del Risorgimento. Giuseppe Mazzini, un revolucionario profesional, que se dedicará toda su vida a trabajar para conseguir esta revolución. Lo va a intentar en el 20, lo va a intentar en el 30, y su intento más serio llegará en 1848, cuando, en un golpe revolucionario, se haga con el control de Roma, expulse de allá al Papa, y diseñe la que debería ser una república liberal y democrática italiana con capital en Roma. Sin embargo, como todos sabemos, su intentona fue derrotada por Austria en el año 49, y el proyecto de gran nación italiana, de tipo liberal y democrático, hubo que abandonarlo por su especial dificultad, al recordar, enfrentar a la vez, tanto los enemigos del antiguo régimen, como los enemigos de la unificación italiana. Un proyecto distinto al de Mazzini, mucho menos arriesgado, más factible, fue el proyecto de confederación. Era la propuesta de que todos los territorios italianos tenían que unirse en una confederación, en la cual los territorios mantenían una parte de su soberanía, pero cedían otra parte a esta confederación. ¿Quién sería el jefe de esta confederación? Pues la principal autoridad de Italia, que no es ni más ni menos que el Papa de Roma. Este proyecto contó con apoyos más poderosos que el de Mazzini, con más elementos conservadores, y su principal impulsor fue Cesare Balbo. Pero la verdad es que en Alemania ya tenían un sistema similar con la confederación germánica, y eso no satisfacía las aspiraciones nacionalistas. Así que el proyecto de unificación, al final, dependerá de otro proyecto. El proyecto definitivo, el que funcione para conseguir la unificación italiana, es el de pequeña nación. Tenemos que tener en cuenta que cualquier proyecto de unificación que se pretendiese en la península italiana iba a contar con la oposición del poderoso Imperio Austriaco. Con lo cual, no se veía que simplemente una revolución pudiese derrotar al Imperio Austriaco. Se había intentado en el 20, se había intentado en el 30, se había intentado en el 48, y se había fracasado siempre contra el Imperio Austriaco. Porque intervinía con su ejército, y al final volvía a la situación anterior. Así que, si se quiere avanzar en la unificación, hay que derrotar al ejército austriaco. Y para eso hace falta un ejército. Y los ejércitos no nacen sólo de las revoluciones, necesitan que haya un estado preexistente. Así que, el proyecto de pequeña nación, lo que dice es que tiene que ser un estado que ya exista, el que tenga un ejército lo suficientemente poderoso, o por lo menos tenga aliados lo suficientemente poderosos, como para derrotar a Austria. Porque hasta que no se derrote a Austria, no podrá anexionarse el resto de estados italianos. Entonces, que sea un estado que ya exista, que derrote a Austria, y que luego, por las buenas o por las malas, anexione al resto de estados italianos. ¿Qué estado preexistente puede ser ese? Pues el más poderoso de los que había en esos momentos en Italia, que era el reino del Piamonte, donde gobernaban los Savoyas. El que dio el impulso inicial a esta unificación, y empieza el proyecto, es Camilo, el ministro Piamonte, es Camilo Cabur. Camilo Cabur. El primer paso del proyecto de unificación de Italia, estaba claro, había que derrotar a Austria. Para ello, Piamonte necesitaba un ejército, necesitaba aliados. Para conseguir un ejército, lo que hizo Piamonte es apuntarse, aliarse con Francia y Gran Bretaña, en la guerra de Crimea contra Rusia, una guerra que hubo a mediados de siglo, para adquirir la experiencia necesaria. Pero sólo con eso no era posible derrotar a los austriacos. Necesitaban ayuda. ¿A quién le van a pedir ayuda? Le van a pedir ayuda, los piamonteses, a Napoleón III, el emperador del segundo imperio francés, que siguiendo una política de prestigio, se va a meter en todas las guerras, en todos los conflictos posibles, para demostrar la importancia de Francia. Por ello, establece negociaciones con él, para pedirle su ayuda contra Austria, y llegan a los acuerdos de Plombiers. En los acuerdos de Plombiers, Piamonte consigue que Francia, le comillas, preste su ejército, es decir, que Francia vaya junto a Piamonte, a la guerra contra Austria, Piamonte y Francia contra Austria, pero a cambio de un precio. El Piamonte entregará a Francia, el territorio de Saboya, donde por cierto viene el nombre de la familia real, de Piamonte, por eso es la casa de Saboya, y la ciudad de Niza. Como veis, es un buen trozo del territorio del Piamonte, lo que estos entregan a Napoleón III, a cambio de su ayuda contra Austria. Con la alianza del poderoso ejército francés, ahora Piamonte sí podía declarar la guerra a Austria, y derrotarla. Comienza así, en 1859, una guerra, que tendrá una primera gran batalla en Magenta, con victoria, muy ajustada, eso sí, para los piamonteses y franceses, y una segunda, especialmente sangrienta, batalla en Solferino, también con victoria, para los franco-piamonteses. Pero, hay un elemento muy importante en estas batallas, y es que, los ejércitos, estamos en 1859, la tecnología, gracias a las revoluciones industriales, militar, ha mejorado mucho, ya cada vez hay más fusiles de retrocarga, fusiles que se cargan mucho más rápido, que se cargan sin necesidad de estar de pie, que son capaces de disparar, con relativa facilidad, ocho veces por minuto, y eso significa que hay muchísimas más balas en las batallas, muchísimas, con muchísimas disparadas, con muchísima más precisión, y esto implica que el número de bajas, se multiplica, respecto a guerras anteriores, el número de bajas es espectacular, el espectáculo, después de las batallas, es dantesco, con el número de heridos, que se ha multiplicado, respecto a lo que era habitual hasta entonces, esto espanta a Napoleón III, sus soldados estaban muy bien entrenados, eran muy profesionales, y sus bajas, por tanto, eran difíciles de suplir, Napoleón III se aterra por el coste en vidas humanas, y, por ello, va a intentar desengancharse de su promesa, desengancharse de la guerra, habla con los austríacos, y llega, por su cuenta, a un acuerdo de paz con ellos, por el que, dejan la guerra, los austríacos entregan Lombardía al Piamonte, y se acaba el problema. Claro, el Piamonte, cuando se encontró con esto, se sintió totalmente destrozado, ellos habían legado un buen trozo, de su territorio, de su propio territorio a Francia, a cambio de su ayuda, y en el momento que empiezan a complicarse las cosas, Francia se larga, y, hombre, han ganado la Lombardía, algo es algo, pero no pueden evitar la sensación de que Napoleón III les ha engañado, les ha traicionado, y les ha dejado tirados en una situación en la cual no les queda otro remedio, que aceptar, por la vía de los hechos consumados, la propuesta de Napoleón, aceptar la paz con Austria, y conformarse solo con la Lombardía. La verdad es que, un precio pequeño para lo que se había pagado por ella. Vemos aquí cómo ha quedado la situación, ya que, después de todo esto, Piamonte ha perdido Saboya y Niza, que se han tenido que entregar a Francia, y a cambio solo ha obtenido la Lombardía. Esto es Piamonte, más Lombardía, es el nuevo reino del Piamonte, más grande eso sí, pero desde luego muy lejos de la aspiración a liberar toda Italia del dominio austriaco. Pero, y pasamos así a la segunda fase de la unificación, si bien la victoria contra Austria ha sido magra en resultados territoriales, recuperando solamente a Lombardía, sí ha sido espectacular en resultados políticos. ¿Por qué? Porque se ha derrotado a Austria. El gran enemigo del resorgimiento, el gran enemigo de la unificación italiana, ya no va a intervenir en Italia. Le han perdido el miedo, le han perdido el respeto. Y eso va a significar que en la primavera, los estados del centro de Italia, los ducados del centro de Italia, Parma, Módena y Toscana, van a abandonar la influencia austriaca y se van a unir voluntariamente al Piamonte, con la intención de formar un reino de Italia. Esta es la situación en la primavera del año 60, donde, como veis, el Piamonte ha conseguido ahora extenderse por el centro de Italia, con la incorporación de los ducados de Parma, Módena, Toscana, y también de la parte norte de los terrestres de los pontificios, que es la Emilia Romagna. Esto en rojo es ya el Piamonte creando el reino de Italia. Pero la cosa va a mejorar aún más en verano. En el verano, un ejército de voluntarios revolucionarios demócratas al mando de Garibaldi, los llamados camisas rojas, por el color rojo de su uniforme, rojo por ser el color de la revolución. Con ese ejército de voluntarios, desembarca en Sicilia, conquista Sicilia, desembarca en Nápoles, derrota definitivamente a los Borbones, libera así todo el sur de Italia, y se produce así en el verano una crisis entre dos modelos distintos de lo que podía ser Italia. El modelo de pequeña nación basado en las conquistas de Piamonte, en el reino de Piamonte Cerdeña, el reino sardo, por un lado, y el modelo de gran nación, de revolución, de Garibaldi por el otro. Podían chocar los dos modelos, podía haber una guerra, pero finalmente Garibaldi renuncia a su proyecto y entrega sus territorios, los territorios que él y sus camisas rojas han conquistado, se los entrega al rey de Piamonte, a Víctor Manuel II, que con ellos va a formar un reino de Italia, con capital provisionalmente en Florencia. Así quedaba la situación al finalizar 1860, con un reino de Italia, en el cual el Piamonte ha perdido Saboya y Niza, que se las tuvo que entregar a Francia, pero a cambio, gracias a la alianza francesa, consiguió recuperar Lombardía, luego se le unieron Parma, Módena y Toscana, la Emilia Romagna, y con la conquista de Garibaldi ha unido también Cerdeña y Nápoles. Todo lo que vemos ahora aquí en naranja forma el reino de Italia, pero fijaos que quedan todavía dos zonas, que son los estados pontificios del Papa y el reino Lombardo-Béneto, fuera de Italia. Eso habrá que conquistarlo en otra fase. Para concluir la unificación italiana, nos queda, por tanto, conseguir Venecia y conseguir Roma. Venecia estaba todavía en manos de Austria. Así que para derrotar a Austria, el Piamonte sabe que solo no puede, así que necesita una alianza. Para eso le viene al pelo la guerra de las siete semanas que Prusia le declara a Austria. Italia se alía a Prusia, así se aprovecha del triunfo prusiano para derrotar a Austria y conseguir la anexión de Venecia. Así gana Venecia. Yendo un poquito de gorrón, en esta guerra que Bismarck le declaró a Austria para sacar a Austria de la unificación alemana, pues los italianos salen ganando que consiguen Venecia. Pero, atención, su papel en esta guerra fue absolutamente desastroso y si consiguieron quedarse con Venecia es porque, al fin y al cabo, Austria es derrotada por Prusia. Pero los austriacos dan Venecia y nada más. Hay dos territorios muy importantes, el Trentino, Alto Adillo Trentino, aquí en los Alpes, y Trieste, o Istria, aquí ya entre la frontera, entre lo que es Italia, lo que sería Dalmacia, la Istria, capital Trieste, que los austriacos se niegan a ceder. Ellos piensan que son austriacos desde la Edad Media, pertenecen desde la Edad Media al mundo austriaco, a la corona de los Habsburgo, y por eso se niegan a cederlos a pesar de que su población habla italiano. Históricamente son austriacos aunque hablan italiano. Entonces, es un territorio en conflicto, los italianos dicen que es suyo, los austriacos dicen que también, como los italianos no han derrotado de forma abrumadora a los austriacos en el año 66, los austriacos sí, vale, os cedemos Venecia, pero nada más. Estos territorios se quedan en manos austríacas. Y los italianos se van a quedar con las ganas de recuperarlos. Los llaman los territorios irredentos. Y van a envenenar las relaciones entre Italia y el imperio austriaco durante las siguientes décadas. Ya que los italianos no renunciaron nunca a conseguirlos. Recuperada Venecia, solamente faltaba en la península italiana, solo quedaba recuperar Roma, que estaba en manos del papa. El problema con Roma es que estaba defendida por Napoleón III. Y Napoleón III, por supuesto, no estaba por ceder y los italianos no eran tan fuertes como para poder luchar ellos solos contra Napoleón III. Así que harán, como siempre, buscarse un aliado. ¿Cuándo llegará este aliado? Pues casualmente será otra vez Prusia. Será en 1870 cuando Prusia le declara la guerra a Francia, la famosa guerra franco-prusiana de 1870 que pone fin al proceso de unificación alemana. Italia aprovechará para declarar la guerra a Francia, muy ocupada siendo derrotada por Prusia, y ahora sí poder derrotar a los franceses que huyen de Roma, entran en Roma y la conquistan ante la pasividad del papa que sin el apoyo francés evidentemente no puede oponerse al ejército italiano. Roma es conquistada y así desde luego se lo toma el papa. El papa se considera prisionero del nuevo reino de Italia y aunque la unificación termina así en 1870 con prácticamente toda la península italiana ya unificada con esas diferencias del Trentino, del Trieste o las zonas de Savoy a Uniza que se habían perdido para entregárselas a Francia, la situación política en Italia a nivel interno siempre va a estar contaminada por la llamada cuestión romana ya que el papa no acepta que le hayan dejado sin territorios, no acepta ser súbdito italiano, el papa reclama la independencia de la iglesia respecto al reino de Italia, este problema político va a envenenar la situación política italiana durante muchos años hasta 1927 y va a hacer que el nuevo estado italiano sea esencialmente débil desde el principio por su choque con la iglesia que la iglesia en Italia es un elemento político y social fundamental, así que es un estado no demasiado fuerte el que aparece tras el resorgimento, tras la unificación, en cualquier caso ya tenemos Italia unificada bajo el reinado de la casa de Savoya, Víctor Manuel II de Piamonte se convierte en Víctor Manuel II de Italia una nueva potencia europea ha nacido en Víctor Manuel II en Víctor Manuel II